Esa colombina Ponte, sarancla, cruza del mar cuando al coche Hacerme un día nerviosa y fina Como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval Te quiero conocer No saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasear ¿Qué hacer de conocer? Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán No fijas más la voz, abajo la antifaz Tus ojos por el coro se van buscando mi ansiedad Mostrame cómo sos, tu risa me hace mal De entrada tu de ríos, todo el año es carnaval Con sonora burla, truera la corneta De una mispereta dama de organdil Y entre grito y risa linda maragana Jura que la mata la pasión por mí Cuando los chuscos carteles Pasan los fieles del dios conjunto Y le va prendiendo el mundo Sus cascabeles del carnaval Te quiero conocer Te quiero conocer Saber a dónde vas Alegre mascarita que me gritas al pasar ¿Qué hacer de conocer? Adiós, 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 adiós Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán No fijas más la voz, abajo la antifaz Tus ojos por el coro se van buscando mi ansiedad Mostrame cómo sos, tu risa me hace mal Detrás de tus despíos Por un año es carnaval